A ver, hoy hay una pregunta de Lian Chang. Una vez me comentaron unos compañeros que se evaluaron de equivalencia a corticoides. ¿Tiene alguna recomendación para revisar, repasar posología, farmacología clínica o es algo que deberíamos abarcar para externado e internado? A ver, eso es algo que debes saber desde Clínica Médica 1, pero no se los introducen. ¿En qué patología de Clínica Médica 1 usan corticoides? ¿Asma? Claro, asma. Entonces, si bien pueden usar pre-misona de libre disposición, pueden usar también de exametasona. ¿Hay equivalencia o si no hay una dosis estándar? Y también, si es que el paciente no puede deglutir, pueden usar hidrocortisona viendo venoso o si no también exametasona viendo venoso. Pero todos tienen una equivalencia. Y siempre lo marca el tema de la pre-misona a la osis que se indica, por ejemplo. Si acá tenemos que indicar en crisis de asma pre-misona 1 por kilo, calculo de acuerdo al peso. Esos 60 kilos le doy 60 miligramos de pre-misona. Y si no tengo eso, voy a lo que se llama tabla de equivalencia de corticoides que hay donde cualquier bibliografía, en la today hay. Lo buscan así, ¿no? Tabla de equivalencia de corticoides. Ahí sale la tabla, ¿qué equivalencia tiene de mineralocorticoide, de glucocorticoide y cómo se convierte, digámoslo así? En el mismo, en las mismas calculadoras también, pero no deberían aprenderlo así porque no lo pueden calcular. También hay conversión de corticoides. La idea es que tengan siempre una alternativa. ¿Por qué? Porque no siempre van a tener metilpre-misona, por ejemplo. Ahora, en la neumonía COVID se ha propuesto, se está usando metilpre-misona para dosis bajas. Y ya se acabaron las metilpre-misona en el hospital. Lo que no tenemos corticoides, que se está usando ahora de exametasona a una dosis equivalente. Pero no por no tener metilpre-misona, tengo que dejarnos a corticoides en COVID. A eso va cualquier uso de corticoides. Obviamente, si está indicado, ojo, porque acabamos de tener justo una sesión de asma con los internos en la mañana. Y dijeron, les pregunté, les hice la pregunta, ¿ustedes han recibido corticoides alguna vez? Y algunos sí por asma o por crisis de asma, pero a uno dice que le indicaron por una infección respiratoria de exametasona. Y eso no es correcto. Los corticoides no deben usarse en infecciones respiratorias. Obviamente, ahí no tiene que hacerse ninguna conversión porque no es indicado. Pero en otras patologías, en lupus, por ejemplo, sí está indicado, sí está activo, usar corticoides sistémicos. Pre-misona uno por kilo o dos por kilo, de acuerdo al grado de actividad y de acuerdo a la respuesta. Pero si no tengo pre-misona, ¿qué hago? Dejo que siga dañándose su riñón, dejo que sirva la paciente con actividad de enfermedad, con la artritis, con la policerositis, etc. No es justo. A mí me enseñaron que pre-misona uno por kilo. No tengo pre-misona, no me importa. No, tengo que buscar alternativas que existen. Que existen. Esto no es algo que se ha inventado. Pero obviamente, como en otros países está libre de disposición, la pre-misona es barata, etc. Nunca se va a acabar. Acá se puede acabar. Entonces, tiene que tener alternativas.